Aquí estamos en el templo del faraón Tutmosis III. Lo que vamos a explicar hoy es el proyecto de excavación y restauración de este templo que podéis ver y que en la actualidad está en ruinas. Los faraones en el antiguo Egipto eran los reyes del país y en concreto este templo perteneció al faraón Tutmosis III. Estos faraones importantes del antiguo Egipto se construían unos templos para que no se olvidara su memoria. Estamos en la entrada principal al templo de Tutmosis III. Todos estos templos funerarios o se llamaban en la antigüedad templos de millones de años, porque millón en jerogífico antiguo significa eternidad, eran unos templos que el faraón se construía para tener vida eterna, para que no se olvidara su memoria. Y estos templos que se construyeron en la orilla oeste del río, siempre tenían una entrada principal. La entrada a estos templos era un pilono. Este pilono, tenemos aquí parte del pilono, que era de adobe. Hay que imaginar una puerta monumental en el centro y delante del pilono, como decoración, dos árboles, en este caso dos perceas. El proyecto comenzó en el año 2008 y en la actualidad está vinculado a la Universidad de Sevilla. Cada año venimos un equipo de profesionales, más de 30 especialistas, a trabajar. Aquí estamos en la entrada al segundo patio del templo, que era un patio ajardinado, pero al otro lado de la carretera es donde estaría la entrada principal al templo, de donde venimos, donde se encontraba el gran pilono de entrada al templo. Vamos a entrar en el complejo del sacerdote Homsu. El sacerdote Homsu fue un sacerdote que adoró la imagen de Tummosis III, pero más de 100 años después de Tummosis III. Y aquí tenemos la puerta principal. Tenemos la representación del sacerdote Homsu, tanto a un lado como a otro, ataviado con la vestimenta característica de un sacerdote, en posición de adoración, con las manos elevadas, y está adorando los dos cartuchos de Tummosis III. Quiero mostrar cómo se organiza una excavación. La cuadrícula trabaja un gran número de arqueólogos, un gran número de obreros, para ir sacando toda esa información. Se va excavando siguiendo las capas estratigráficas. Veáis cómo se va bajando el pozo funerario hasta llegar al fondo de ese pozo, donde normalmente encontramos la cámara funeraria, donde se enterraba el individuo dentro de un ataúd momificado con todo su ajuar funerario. Tenemos más de 30 especialistas trabajando en el proyecto. Entre ellos, pues, contamos con epigrafistas, que son los que van haciendo la documentación de todos esos objetos que van saliendo en la excavación. En un equipo de estas características, como estamos excavando tumbas, pues, tenemos a antropólogos, también tenemos a restauradores, paleogeólogos, que también estudian, por ejemplo, los diferentes huesos de animales. Aquí estamos en la parte más sagrada del templo, donde se situaban las capillas dedicadas a los dioses del Antiguo Egipto. Uno de esos dioses era el dios Amón, y había otra serie de capillas dedicadas al culto y a la memoria del faraón. Esta gran estela de falsa puerta realizada en granito estaba colocada en la capilla del recuerdo del faraón Tutmosis III. Esta falsa puerta era la puerta del alma, la puerta que el alma del difunto utilizaría para viajar al mundo de los muertos y volver al mundo de los vivos. Aquí es donde venían a recordar la memoria del faraón para que su memoria permaneciera eternamente.